¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos una vez más a este encuentro anual que se llama la Rueda de Prensa con los atletas nacionales e internacionales que engalanan y que ofrecerán a la ciudad y al mundo el espectáculo de los 21K en la Media Maratón de Bogotá el próximo día domingo. La gran fiesta, el evento icónico de Bogotá para Colombia y de Colombia para el mundo, la Media Maratón de Bogotá que llega a una nueva edición cargada de grandes cosas, de un desarrollo técnico, administrativo y operativo para que la fiesta cada vez ofrezca mayores garantías a la razón de ser de este evento. Los deportistas, los atletas, la familia del deporte. Bienvenidos y nos acompañan cuatro grandes atletas, dos grandes atletas colombianos y dos grandes atletas internacionales. Están con nosotros Edwin Soy de Kenia y Ángela Tanui también de Kenia. Y por Colombia, Leidy Lozano e Iván González del equipo Porvenir que van a estar para esta rueda de prensa. Y la gran mayoría de nuestros atletas élite venidos de una buena cantidad de naciones en donde naturalmente Etiopía, Kenia, Estados Unidos, Ecuador, España, Chile, México, entre otros países, Perú, que se destacan y que hoy nos acompañan. Quiero darle un gran saludo a un hombre que ha hecho grande la historia y que sigue escrito allí o escrito con moldes y letras de oro que se llama Domingo Enrique Tivaduisa Reyes y que nos está acompañando. Párese por favor, Domingo, qué bien. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos uno de los más grandes atletas que ha producido el país y de verdad que nos encanta mucho Domingo que esté hoy con nosotros aquí acompañándonos. Bienvenidos. El gran apoyo de la administración de la ciudad en cabeza del doctor Carlos Fernando Galán nos está hoy acompañando en representación del IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deportes el doctor Gabriel Lagos Medina que está con nosotros y en representación del ente organizador de Correcaminos de Colombia que está con nosotros el doctor Luis Iván Correa. De modo que bienvenidos todos. Para su persona, TV en Boyacá, a todos los atletas provenientes de esta región del país que tengan el mejor de los recorridos del próximo domingo que disfruten una carrera, que hagan sus marcas personales y que tengan una experiencia de atletismo maravillosa. Todos los atletas que vengan con tiempo a Bogotá para participar en la expomedia, para que reclamen su kit del atleta, la camiseta, el número de participación por su chip y disfruten de todos los expositores en una feria que este año tendrá tres días maravillosos con una calidad de expositores extraordinaria. ¿Qué es lo que más destacamos de esta versión de la media maratón de Bogotá? Nada, lo mismo de siempre. La presencia de atletas internacionales de élite, la presencia de 41.800 personas inscritas y un recorrido maravilloso de lo que es tradicional media maratón de Bogotá. ¿El hecho de que coincida con los olímpicos afectará de pronto la venida de algunos atletas importantes a esta medida maratón? El mundo está lleno de atletas de primera categoría. Los Juegos Olímpicos no van sino tres por país. De manera que hay atletas extraordinarios para venir a Colombia, para correr en muchas otras partes del mundo y en los Juegos Olímpicos. Que sigan toda la transmisión que hará su persona TV de este media maratón de Bogotá el próximo domingo para que tengan de primera mano las mejores noticias de Boyacá. Y ahora, uno de los hombres que desde la Junta Directiva de Correcaminos, pues, ha tenido esa responsabilidad también a lo largo ya de 24 años de impulsar el desarrollo del atletismo en Bogotá y en Colombia con diferentes programas. No olvidemos que Correcaminos en su momento impulsó un gran programa también como el TAC, Talento del Atletismo Colombiano, el equipo de atletas con porvenir y la media maratón de Bogotá, entre otros eventos porque Correcaminos impulsa eventos como la Allianz 15K, la carrera de bimbo, la carrera nocturna, como grandes eventos que ayudan a impulsar, a desarrollar el running del atletismo en Colombia. Por eso invito al doctor Luis Iván Correa en nombre de la Junta Directiva de Correcaminos. Es un placer aquí estar nuevamente, interrumpidamente desde el año 2000, presentando esta nueva edición de la media maratón de Bogotá, este año con algunos ajustes y cambios que esperamos sean todos para una mejor satisfacción de los atletas participantes. Son las modificaciones que se han hecho en la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, punto de congregación, donde se ha ampliado el guardarropa, se ha ampliado la entidad de baños disponibles, se ha abierto el parque desde tempranas horas de la mañana, se ha abierto el acceso a los corrales una hora antes de la salida de la carrera, se han instalado baños dentro de los corrales de salida, y esperamos que todos estos pequeños detalles hagan que los atletas tengan una experiencia de participación mucho más amable y que sea anotada por todos y cada uno de los participantes. Un agradecimiento eterno y enorme a la ciudad de Bogotá y al Milde GEDE por permitir hacer este evento durante tantos años. Un agradecimiento eterno y enorme a Cengosultos, a Marcas, a Porvenir, a Arias que participan con la camiseta oficial del evento, y a Luis Felipe Pozo por traernos a los mejores atletas del mundo a correr en las calles de Bogotá para que todos y cada una de las personas puedan competir en un mismo recorrido, en un mismo día, a una misma hora, con atletas de élite de talla mundial. Bienvenidos todos a esta gran feria del deporte, a este gran evento, Media Maratón de Bogotá edición 2024, y que todos tengamos la mejor experiencia este domingo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Don Felipe, es un momento, por favor, para que nos anuncie y nos destaque la gran nómina internacional de la que siempre se precia con mucho orgullo y satisfacción la Media Maratón de Bogotá y que por cosas como esta, de tener grandes atletas internacionales aquí reunidos, es que tiene el reconocimiento que tiene la Media Maratón a nivel mundial. Felipe, bienvenido. Héctor lo ha dicho, todos los han dicho, la Media Maratón de Bogotá es el evento más grande de América Latina, y hoy vemos grandes atletas, vamos a tener cerca de 80 atletas enite, de muchos países, hoy tenemos unos que han llegado, otros que están en camino, pero vamos a empezar a presentar los que están aquí. Igualmente quiero agradecer a Domingo Timaduiza porque me inspiró como atleta y me ayudó como manager cuando empecé en esto de la representación deportiva. Mi sueño siempre era ser atleta enite, pero yo trabajaba, yo trabajaba, vivía en Nueva York, tenía dos trabajos, estudiaba, y Domingo me invitó dos semanas a su casa y viví por primera vez y única vez lo que es ser un atleta profesional. Dos semanas, salíamos a caer en la mañana, desayunábamos, dormíamos, volvíamos a salir en la tarde, comíamos y dormíamos de nuevo. Viví la vida de una atleta profesional con Domingo de Ruino, Nevada en 1987, hace un par de años nada más. Vamos a empezar a nombrar la nómina con el número 85, Paula Bonilla de Ecuador. Paula ha representado a su país en tres mundiales de atletismo, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio y corre dos horas veintisiete minutos para el maratón. Con el número 76, Ledy Lozano. Ledy es boyacense, acaba de ser medallista en el campeonato nacional en diez mil metros y fue cuarta en los Juegos Nacionales en la plaza de maratón. Gladys Cuanboca, anoten ese nombre, ha ganado sus últimas cuatro carreras, es la actual campeona africana de diez mil metros, recuerden ese nombre, Gladys Cuanboca, tiene cuatro carreras en hilo. bienvenido. Esther Pfeiffer, Alemania. Esther ha ganado la maratón de Colonia en los dos últimos años y corre una hora diez para la maratón y este año fue cuarta en el campeonato nacional de Alemania a la plaza de diez mil metros. Daisy Kimeli. Daisy Kimeli fue la ganadora de este evento del año anterior. El año pasado venía de ser tercera en la carrera de Bloomsday. Domingo corrió Bloomsday muchas veces, es una carrera de más de sesenta mil participantes de doce kilómetros y este año volvió a quedar tercer lugar, o sea que parece que también anda en el mismo ritmo. Y acá tenemos a Ángela Tanuí, representante por Kenia en el Mundial de Oregon. Ángela ganó aquí en el año dos mil veintidós, tiene una hora siete en la media maratón y los varones tenemos a Adrián Flores con el número diecinueve, equipo por venir. Adrián fue, estuvo en los diez primeros en este evento el año pasado y aspira a volver a estar allí o llegar al podio. Con el número quince tenemos a Iván González, equipo por venir. Iván nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio y es el actual campeón de los Juegos Nacionales en cinco mil y diez mil metros. Henry Pfeiffer, Alemania. no se extrañen porque tiene el mismo apellido, son esposos. Henry corrió dos horas siete en el maratón de Houston este año, tercer lugar, es uno de los mejores correres de su país, no lo eligieron para ir a los Juegos Olímpicos, así que estos son sus Juegos Olímpicos. Shaquín Lacar, España. Una hora a uno en el maratón, ganó el maratón de Respieta en España últimamente en este mismo año. Segundo Jami, de Ecuador, once, número once. Segundo es el recordista nacional de Ecuador en el maratón y este momento, y este año ganó el campeonato Panamericano de Cross Country. Eduard Conyo, Conyo. Una hora cero cero en media maratón. Un joven, miremoslo porque viene progresando bastante. Daniel Néstor, Estados Unidos. Daniel ha ganado en Cleveland, en Arizona, en Filadelfia, en San Blas de Puerto Rico, donde también corrió Domingo Tibaduiza. ¿Qué más tenemos por acá? Esla Tanui. Genia. Otra de 59 minutos para la media maratón. Ganó el maratón de Shanghai el año pasado y ganó la carrera del Pacífico en Cali, otra carrera élite de World Athletics el año pasado. Solomon Mutai. Uganda. Solomon es medallista de plata en los Juegos de la Commonwealth británica. Y es medallista de bronce en el Mundial de Beijing. Y es favorito aquí también. ¡Pile Monkey Primo! A no ser ese nombre. 58 minutos para la media maratón. Es el más rápido de este grupo y uno de los más rápidos que han estado aquí. Ha ganado el maratón de Boston, entre otros. Y es un hombre poderoso en esta distancia en cualquier lugar donde se presenta. Vamos a Edwin Zoy con el número 2 de Kenia. Edwin Zoy fue el ganador en el 2022. Es medallista mundial, es medallista olímpico de bronce. señoras y señores, tenemos un grupo de los mejores del mundo como siempre para una gran carrera en esta 24 edición. Quiero saludar también a Carlos San Martín, atleta olímpico por Colombia, equipo por venir, quien estará participando en los 10K en la media maratón de Bogotá. Empecemos por acá. Pero, ahorita más, vamos, vamos con Iván, Iván González. Iván, este año usted estuvo en los Juegos Olímpicos pasados, en estos grupos Juegos Olímpicos no, clasificó. Me dice que está muy bien preparado buscando podio en esta carrera. ¿Cómo ha sido su preparación y cómo se siente? Bueno, un saludo especial para todos los que nos acompañan. Feliz, orgulloso de estar aquí y ser representante por Colombia en este gran evento. La preparación ha sido muy buena. Estoy preparado para correr esta carrera que es bastante difícil y bastante dura, no solo por los competidores que ya los acaban de presentar, sino por la altimetría y la altura de la carrera. He entrenado bien, he entrenado, he hecho una muy buena preparación este año, he hecho toda la primera mitad del año para los Juegos Olímpicos, no se me dio la clasificación, pero esa huella me queda para buscar este domingo estar peleando ahí de todo a todo con tantos atletas de gran nivel. No, Bogotá, no hay igual con esto. ¿Es una belleza que se puede llegar al podio este año? Sí, claro que sí. Venimos en una progresión deportiva muy buena y después del campeonato nacional hemos venido haciendo una muy buena preparación para lograr estar en el top 3. Muchas gracias. Vamos ahora con todos los colegas que tienen preguntas antes de comenzar la ronda de preguntas por parte de los colegas asistentes. Quiero reiterar un mensaje muy importante para que todos nosotros los periodistas también lo preparemos porque Porvenir anuncia que la tercera edición del premio del periodismo Porvenir a la sostenibilidad contará con una mención especial al periodismo deportivo enfoque en cubrimiento de atletismo se trata de reconocer el esfuerzo la rigurosidad la innovación y el impacto de los reporteros que ellos o lo que ellos le imprimen a la cobertura de este deporte en particular en los próximos días Porvenir anunciará los requisitos para participar los tiempos de inscripción los premios que se dan con trabajo seguramente como en la media maratón de Bogotá como en la nación del atletismo entre otras cosas porque lo que se trata del periodismo deportivo con énfasis en atletismo preparémonos para que participemos en este premio al que nos está invitando Porvenir que no se interese solo por por el atletismo no por todas las cosas del país entre muchos otros con nosotros Colegas nos vamos con la ronda de preguntas Un saludo a Superzona TV mi nombre es Lady Lozano atleta élite colombiana venimos en muy buenas condiciones para esta media maratón de Bogotá esperamos estar en el top 3 y si no pues estar en el top 5 que sería muy bueno para mí ya que venimos en muy buenas condiciones desde el campeonato nacional entonces pues me siento también muy contenta de estar acá corriendo con esta representación tan grande y de buena representación de afuera de los otros países entonces pues es un honor estar acá compitiendo con todas las atletas super fuertes pero hemos venido haciendo muy buena preparación para estar en el grupo frontero Bueno cuéntanos ¿ya has corrido antes esta carrera? No es la primera vez como atleta élite si he corrido en los 10 kilómetros pero este año decidimos correr la media maratón ya que estamos en muy buenas condiciones entonces pues a dar nuestra mejor representación para Colombia y también para mi equipo de la lotería de Boyacá y el entorno de Colombia ¿Dónde ha sido la preparación? Mi preparación siempre ha sido en Paipa, Boyacá de la mano de mi entrenador Jacinto López hemos venido haciendo muy buen trabajo entonces pues tenemos muy buenas expectativas para esta competencia ¿Cuáles son tus redes sociales? En Facebook Lady Lozano y en Instagram Lady Room Lady-Room Un saludo para todos les invito a la juventud de hoy en día que practiquen algún deporte no importa cualquier deporte y que se animen que es bueno para la salud Listo, muchas gracias que se animen y a la suerte la suerte